¡Se desataron los bandidos! ¡Escuche esto! ¡Póngase once! ¡Levántate cuerpo! ¡Hago pa' estará gocioso! Varios locales de comida fueron atracados en el norte de Guayaquil durante horas de la madrugada. Al parecer, los antisociales habrían ingresado por los techos de los restaurantes, sustrayéndose varios objetos de valor al igual que dinero en efectivo. Nuestro compañero Julio César Saona nos amplía la información. Al parecer, la delincuencia está en semáforo en verde, pues no paran de hacer de las suyas. Varios son los locales de comidas que se han visto afectados por la visita de los amigos de lo ajeno. Esto en el norte de la ciudad de Guayaquil. En este video vemos como el individuo revisa, abre la caja registradora, se lleva el dinero, objetos de valor y lo que más puede encontrar. Perjudicados cuentan que el robo fue durante horas de la madrugada. Ayer se nos metieron por la parte de arriba y se nos sustrajeron parlantes, dinero, teléfonos, cosas que habíamos hecho el día anterior. Se trepaban por el lado de un lateral, se trepan y jalan las tejas y comienzan a cortar las rejas, que tenemos rejas de unas mallas de acero y las cortan. Y de ahí se meten al día después o después de dos días y ahí actúan ellos. El video ya está en manos de las autoridades. Pues ahora hay que estar más atentos de los movimientos de los delincuentes. El AMPA no sabe de cuarentena. Fueron todos los locales, fueron todos los locales de este centro comercial. No solamente soy yo, son muchas personas que están perjudicadas. Se le han llevado todo. Prácticamente han vaciado los locales. Este tipo de hechos contrasta con las medidas que los propietarios de restaurantes están tomando ante esta pandemia. Pues por un lado quieren vender sus productos. La delincuencia no los deja. Nosotros vamos a seguir con el mismo sistema. Vamos a trabajar con el servicio a domicilio porque todavía nos da un poquito de temor por la situación que estamos. Informó Julio César Saona.